Y eso, ojalá que así sea Raúl, la emoción, échale gana, suerte, y que venga tu gol con dolor a sushi. Pues nos vamos con el segundo tiempo de este partido México contra Honduras. Acá atrás está Caballero, este buen jugador del equipo hondureño. La pide Cuauhtémoc, el cambio de juego buscando precisamente a Cuauhtémoc, el balón que pasa va a aparecer Morales. Llegó Ramón Morales en el centro, Rafa García, el centro, el rebate, Cuauhtémoc. ¡Gol! 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 ¡De México! ¡Cuauhtémoc! ¡Cuauhtémoc! ¡Gol por la vista! Trasplante de cornea a Nayel Olivares. Te la regala Cuauhtémoc el trasplante. ¡Hugo Sánchez! Estamos casi en el Mundial Pero hay que esperar Todavía faltan muchos minutos Pero este centro de Ramón Morales Fue medido Y Johan la dejada que hizo Que en un principio parecía que era para Valencia Aquí Cuauhtémoc con esa visión del juego Viniendo atrás Remacó con la pierna derecha Fantástico donde ya el portero hondureño No pudo llegar Aquí toda la intención de Cuauhtémoc Johan El hombre que puso el pase para el gol La tiene Cuauhtémoc Cuauhtémoc busca pared El disparo ¡Gol! ¡Otra vez! ¡Nos vamos al Mundial! Es un gol por la educación 15 computadoras Para Yucatán Escuchen al público ¡Eres la locura! La verdad fue un gol de una jugada De una rapidez entre los dos europeos Por llamarle de alguna manera Entre Cuauhtémoc y Valencia Y aquí Valencia Casi cayéndose Conectó con la pierna derecha Pero aquí esa triangulación rápida ¡Qué incómodo lo dio Cuauhtémoc con la izquierda! Y luego ahí el portero La verdad que el portero Le temblaron las manitas a Ángel Le temblaron las manitas a Ángel ¡Lalo! ¡Qué golazo! En el Nacional intenta no jugar de pared Hasta ahí llegaron Pero ya recuperó el equipo de Honduras ¡Hay peligro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay peligro! ¡Dispado! ¡Bien el conejo todavía! ¡Bien el conejo! ¡Bien señor conejo! ¡Qué inspirado está el conejo Pérez! La verdad es una seguridad absoluta De inspiración allá atrás Hay tiro de esquina Ambos equipos con juegan con 10 hombres Aquí la tiene Reyes a Maga, Maga Ya le taparon Aquí viene México ¡El balón en el poste! ¡Penal! 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 ¡Puede ser el tercero! Este es el boleto De primera clase El azteca es la locura El azteca vive su locura ¡Viene Cuauhtémoc! ¡Vaya dares! Atento Cuauhtémoc Pierna derecha seguramente Aquí viene Cuauhtémoc ¡El disparo! ¡Gol! 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 Es un gol Bueno de alguna manera En la revancha de ese 3 a 1 En la etapa de Enrique Mesa El gol Lo comentamos Hugo Aquí está la figura del partido Todos han hecho un esfuerzo